El Centro de Imágenes Zodiacma es una empresa de atención abierta dedicada al área de Imagenología. Nace en el año 2007 por la necesidad de entregar a la ciudad de Linares atención por profesionales especialistas en el área de Radiología. Contamos con un equipo humano capacitado de manera sistemática a las áreas de calidad y seguridad del paciente. Nuestra misión es otorgar un diagnóstico clínico de imagen de excelencia para aportar, contribuir y cubrir las necesidades en esta área de todo grupo etario. Gracias a su tecnología vanguardista, entregando atención de forma oportuna, eficiente y centrada en la calidad y seguridad. Por medio del trabajo en equipo y perfeccionamiento constante de nuestros profesionales y colaboradores liderando el MAUSUR. Nuestra visión es ser un centro de imagen líder reconocido por la calidad en la entrega de servicios, siendo preferidos por profesionales y pacientes. Siempre conscientes de nuestras metas e innovando para adaptarnos a una realidad cambiante, mediante una excelente y transparente gestión con un equipo humano alineado a sus políticas y orgulloso de ser Zodiacma. Nuestro objetivo es continuar aportando la mejor tecnología en el diagnóstico por imágenes para nuestra ciudad y la región, con el compromiso de seguir otorgando prestaciones de calidad y seguridad a nuestros usuarios. Zodiacma 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 Gracias.